¡Vamos a hacer el choque de la guitarra! ¡Venga, hijo! ¡Listo! ¡Ven! 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 Y también tenemos un grupo completo Más que 07 ¡Venga, venga! ¡Ven! ¡Y te abrazo con las notas de Facebook! ¡Ven, te abrazo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Listo! ¡Ven! ¡A ver! ¡Con la botellita frente! ¡Echa la botella! ¡Venga! ¡Listo! ¡Para que corra! ¡Que corra! ¡Porque ya están! ¡Ven! ¡Listo! ¡Va a la botella! ¡Va a la botella! ¡Va a la botella! ¡Va a este lado! ¡Eso! ¡Venga! ¡Listo! ¡Y ya no vamos a alcanzar a sacar la corrupción! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ven! 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 ¡Eso! ¡Iso que grande! Y saludos a la familia De aquí de Santa Rosa Muchas gracias por el momento Muchas gracias Venga ¡Venga! ¡Eso! 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 ¡Que no soporto los pies! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga! Venga, venga, no se me canse, no se me canse, no se me canse, venga, a ver, a ver, cárgase la guitarra, cárgase la guitarra, va para arriba, va para arriba, porque tiempo es solo, tiempo es solo, porque ya están listos los otros grupazos, venga, va para arriba y dice, ah sí, venga, 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 venga eso, una sorra oscura, y arriba la venga de palupe, venga, venga, venga con eso ganamos un poquito, y volvemos, porque me dieron bailar de ahí, para poner puras cumbias y nos vamos, porque nos estamos oyendo nosotros, muchas gracias, ojalá que le haya todas las músicas, traemos de todo, traemos de todo, zapateado, a ver si sabe, vean, ponemos unos cuantos zapateados, vamos, rico, venga, no se me canse, no se me canse, venga, 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 venga ¡Uy! 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 ¡Eso! ¡Debora! ¡Debora! ¡Ay! ¡Una solo! ¡Una! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ey ya bonito! ¡Saludazo! ¡Vamos a la familia que va llegando por ahí saludazo! ¡Eso! ¡Venga! ¡A ver con la mano! ¡Con la mano! ¡Venga! 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 ¿Por qué no estamos ahí? ¡Vamos a dejar un poquito de atrás! ¡Y volvemos! ¡Una chica de dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Fui! 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 ¡Venga! 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 Y para mañana nosotros nos vamos para Pasorroble, California ¡Vamos a ir para Pasorroble nosotros! ¡Venga dijo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Fui! 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 ¡A ver! ¡Vamos, parientes! ¡Dice! ¡Así! ¡A ver! A ver, 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 alquí se siente, venga. A ver, 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 a ver. Bájelo, 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 bájelo. Venga, hasta por su lado. Y arriba la mirecita de Guadalupe. Venga, venga, venga La juguera es el cero Y dice Y dice Y dice que vamos a vos Ok Vamos hermanos, vamos a agarrar un pequeñito Y volvemos, un ratito más y nos vamos ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Uy